Compadre, te compadre todo Este sí me gusta a mí, compadre Yo agarro un puesto de esto, ¿qué? Sí Pero metete abajo, se mata, compadre No, 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 está bien, pero ¿qué? ¿Los botes qué, huevo? ¿El embarcadero está por ahí, compadre? No, debe estar el embarcadero Ah, ese es el embarcadero, madre Volve a quitar Compadre, tú dices que no nos quedamos aquí Pero que no nos quedamos aquí durmiendo Aquí Espera compadre, ¿por dónde lo lanzas tú?